Miraflores perpetrado por delincuentes que iban aquí, en un moderno auto BMW color blanco. Pues bien, este vehículo ha sido nuevamente captado en otro robo en este mismo distrito. Cámaras de seguridad registraron nuevamente a este vehículo lujoso. Y Miraflores cometiendo otro atraco, esta vez en la avenida Ramírez Gastón. Pero este no sería la primera vez que esta BMW color blanco realizaría sus fechorías burlándose de las autoridades de Miraflores. Este sería su tercer atraco. Lo increíble para los vecinos es que no se haya activado un plan para capturar a estos delincuentes. Lamentablemente los atracos siguen sucediendo. Este, sobre todo, es que como mencionas en el tema con autos o arranchones, se paran y te roban y se van rápido. Y usan carros modernos, veloces. Observe cómo este hombre pasea a su perro tranquilamente, sin imaginar el robo que sucedía a sus espaldas. Esta camioneta BMW de color blanco esperaba a dos delincuentes. Uno de ellos, al parecer, distraía a su víctima. Mientras el otro, rápidamente y con fuerza, aparece para arrancharle la cartera y entrar al vehículo. Sí, el auto da la vuelta ahí, pero como si hace un chirri una vuelta, pero bostrosa, ¿no? Como si estuviera aterrizando. No, venía recontraembalado, porque yo no sé cómo ha podido ese carro no voltearse, porque la vuelta la ha dado bien echada, 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 y como le digo, justo casi mata o golpea a un motociclista. El motociclista se para ahí con miedo, las señoritas de acá cruzan. Una de ellas dice, creo que ha habido un asalto allá. Los vecinos aseguran que la presencia de los serenos no es suficiente y que el incremento de estos robos debería ser controlado por la Policía Nacional.